Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Nosotros hoy día comenzamos pues realmente con una situación bastante particular porque tuvimos toda una serie de experiencias este fin de semana y por eso es que queremos compartir algo, ¿no? Bueno, es este tema relacionado con el mar. El mar es nuestro mejor amigo, el mar es el que nos da alimentos, el mar es el que nos da el agua que a la larga va a ser el que nos calme la sed porque en estos momentos hay muchos científicos que están trabajando para saber cómo desalinizar el mar. O sea, es un potencial que está ahí. Pero infelizmente a estas alturas nuestro mar, nuestro querido mar que nos baña en toda la costa se ha convertido en un basurero. Un basurero infelizmente de cantidad de desperdicios, pero uno de los problemas mayores es el plástico. Y es justamente por esta razón que nosotros hemos querido conversar sobre este tema tan importante como el mar tiene que ser protegido, el mar tiene que ser cuidado, el mar es salud, cuidémoslo. En realidad, ¿por qué debemos cuidarlo? Por lo que acabo de expresar. Es nuestra alternativa, es nuestra salida para las mil deficiencias. La Tierra está reaccionando bastante diciendo, ¿saben qué? Ya me cansé de darles todo, ya me cansé de advertirles que podemos pasar problemas y nosotros tenemos que proteger a la Tierra definitivamente, al aire definitivamente y el mar obviamente porque es poco o muy poco lo que se hace para protegerla. Había visto una serie de investigaciones bastante importantes de diferentes universidades que están tentando encontrar la solución para capturar los plásticos de toda naturaleza, de todo tipo que llega, las redes, los pescadores que muchas veces se quedan presos están describiendo cómo es que ese plástico se puede transformar en algo positivo y realmente eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué el plástico es el enemigo en el mar? Porque los animales la cogen, no tienen la capacidad de diferenciación y la cogen para dar de alimento a sus reproducciones y ahí viene el problema porque son reproducciones que van a morir a muy temprana edad exactamente porque no son alimentados, son intoxicados con estos plásticos. Y es por eso que nosotros hemos invitado a Pedro Cases, fundador de la asociación Salvemos el Mar Peruano y es justamente con él que vamos a conversar sobre ese arduo trabajo que viene realizando en favor del mar. Es un trabajo bastante solitario, hay una serie de organizaciones que de una u otra forma vienen trabajando también con relación al mar, pero me parece que el mar es lo menos protegido lo que tenemos y que nos pertenece, nos pertenece a todos. No es exclusividad de una sola institución, no es exclusividad del ejército, ni de la marina, ni de la aviación. Es nuestra obligación, nuestro deber el protegerla. Y lógicamente es con Pedro Cases que nosotros vamos a conversar. También está con nosotros Tabata Paredes de la agencia ANI y ella nos va a tener las noticias comentadas. Estas últimas informaciones que vienen relacionadas con la primera infancia y que nosotros queremos resaltar, lógicamente porque es muy importante, es resaltar la infancia sin la infancia y lo voy a repetir hasta el cansancio. Pero realmente lo que hagamos está de más. Si no atendemos a la infancia, especialmente a la primera infancia, inclusive desde la gestación en la que pasa la mamá, todo lo que hagamos después será inútil. Sí, tendremos generaciones crecientes, tendremos estas nuevas generaciones que lograrán algo, pero que logren algo de desarrollo va a ser muy difícil porque sus capacidades neuronales están totalmente disminuidas porque no las potenciamos, porque no las desarrollamos en la primera infancia, de cero a tres años, que es lo más importante. Y eso realmente es preocupante porque no vamos a salir adelante si no tenemos este cuidado inmediato. Hoy ya es tarde, estamos partiendo muchas generaciones, pero hay que comenzar, hay que comenzar para garantizar un futuro mejor. Y bueno, y con eso, les invito a todos que estamos en Salgalú TV, también se puede ver por Inversión en la Infancia, también estamos transmitiendo en nuestras redes de Facebook. Y bueno, nos vamos inmediatamente a un pequeño corte y regresamos con nuestra entrevista con el señor Pedro Cáceres, fundador de la asociación Salvemos el Mar Peruano. Adelante. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud. Y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente, es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno amigos, como les señalé, en estos momentos pues estamos con una persona muy especial a quien le tenemos mucho aprecio, especialmente por el tipo de trabajo que viene realizando en diferentes ámbitos y nosotros vamos a concentrarnos en algo que es muy importante, ¿qué pasa con nuestros mares? ¿Cuál es la atención que nosotros le damos? ¿Por qué debemos cuidarla? Son todas estas interrogantes que nosotros vamos a conversar con nuestro invitado especial, el señor Pedro Cáceres, quien viene de la asociación Salvemos el Mar, él es el fundador y lógicamente nuestro tema es El mar es salud, cuidémosla. Lógicamente pues le quiero agradecer por el tiempo que nos está dando, yo le agradezco muchísimo porque le estamos sacando de sus mil ocupaciones, pero le agradecemos porque realmente este es un tema que nos interesa a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, realmente para nosotros es muy importante y lo que conversábamos antes de comenzar el programa era este problema que tenemos con el mar. Pareciera que a nadie le interesa, pareciera que el mar se ha convertido en el basurero de medio mundo. Es como si no tuviésemos ningún interés en algo que nos da de comer, que nos da oxígeno y que la sobrevivencia del hombre al futuro va a ser el mar. Entonces, ¿qué nos pasa? Hay una dejadez a todo nivel porque definitivamente, como no se ve, porque tal a un bosque en la Amazonía, por ejemplo, 100 hectáreas de árboles nativos y todo el mundo se da cuenta, pero en el mar no se dan cuenta, no se dan cuenta la cantidad de desperdicios que llegan a través de los ríos. Es el mismo huayco que hubo hace poco que transportó un contenedor. O sea, toda esa basura, ¿dónde llega? Al mar. Entonces, el tema es un tema de que nadie ama lo que no conoce. Si nosotros desde pequeños no hemos aprendido del mar, no tenemos una cultura ecológica, todos lo retiramos, donde sea, no necesariamente al mar, donde sea. Entonces, hay que empezar con los niños. Te estábamos conversando hace poco. Yo he escrito un libro, un libro que se llama Nacido para el mar. ¿En qué cámara soy? ¿En esta? Sí. Y la motivación de este libro fue un hecho que yo vi en la playa porque yo soy pescador, buzo, talvista, ahora hago canoa polinésica. O sea, siempre pegó al mar. Tú vides el mar. Y vi a unos niños alrededor de un pelícano enfermo tirándole piedras. Wow. Eso está mal. Pero al costado de ellos estaban las profesoras. Y entonces yo dije, ¿qué cosa está pasando? ¿No? Entonces, si en el colegio, desde niños, no nos enseñan las especies marinas a preservar, a cuidar, a respetar sus espacios, a no agarrar una estrella de mar y tomarnos una foto con la estrella de mar y después muchas veces tirarla en la arena. Entonces, es un tema de cultura. Ahora, estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Qué hemos sembrado? Nada. Entonces, estamos cosechando basura porque está comprobado que en el mar hay más plástico que plácton. Increíble. En el sur del país tenemos un bosque de sargazos. El alga esa que crece, hermosa. Yo buceaba alrededor de esa, dentro de esa, porque dentro de ella se ponen pintadillas, tramboyos, borrachitos, desoban los peces ahí, lo exportan. ¿Y qué pasa? Al destruir el bosque de sargazos, ¿dónde desoban los peces? Claro. No, no, es un hábitat que está muerto. Es una cadena, es una cadena. Como el hábitat está muerto, los pescadores no tienen que pescar. ¿A qué se dedican? A la minería informal. O sea, todo gira. Entonces, para no ser fatalistas, quizás, tenemos una, algo que suplir, o que llenar, un espacio que llenar, que es cultura marina. que va más allá de la naturaleza, porque tú me hablabas de la naturaleza que nos... Sí, pero ahora tenemos que hacer incidencia en el mar, porque es el mar nuestro futuro. Está comprobado que si falta agua, ¿dónde vamos a sacar agua? Del mar. Por ejemplo, cuando hubo el huaico hace poco, ¿qué agua teníamos? Colapsados totalmente. Tenemos que siempre mirar hacia el mar, las algas, el alimento del futuro. Entonces, tenemos que cambiar un poquito el chip. Mirar a los profesores que nos están viendo, quizás en este momento, mirar un poquito hacia el mar y analizar, ¿no? O sea, no tiene lógica, no tiene congruencia, que nosotros somos un país cevichero, gazo, qué rico, qué calquito, qué esto, nuestra gastronomía, y todo el mundo... Está bien, está bien. ¿Cuántas especies de pescado conocemos? ¿Cuántas especies de marisco conocemos? ¿Sabemos cómo se preparan? ¿No se preparan? Hay un tema muy interesante, a raíz de las especies marinas. Pero, básicamente es la preservación, reservas naturales. Está comprobado que alrededor de las reservas naturales, la regeneración del mar es tal que nos da la posibilidad de poder revertir todo el daño que le hemos hecho. Entonces, es momento de actuar. Sí, en realidad, yo estaba viendo que tienes muchos oficios, ¿no? Así es. Dentro de tu vida. Pero una de las que me llamó bastante la atención y me parece muy importante es que haces charlas a las diferentes escuelas, especialmente a los niños. Porque tú señalas que el objetivo fundamental es llegar a los niños porque con ellos el futuro podría cambiar. Claro, 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 o sea, yo, bueno, tengo, no es una publicidad, tengo un restaurante y en el restaurante he visto niños crecer porque lo tengo años, ¿eh? y ellos han ido evolucionando a medida que yo he ido evolucionando. Entonces, al comienzo le daba dibujitos para que pinten, ellos pintaban. Después escribí mi primer libro de poesías marinas. Entonces, este, poesías tipo décimas. Le hice un poema al delfín, por ejemplo. Sí, lo leí. Aquí con ternura te incluyo hermosa criatura por ser nexo marino para todo humano fino, formando rosa futura amante gran natura. Y etc, ¿no? Entonces, este, y los niños han ido evolucionando con mi evolución. Cuando yo saqué mi libro, el segundo libro nacido por el mar, a mucha gente, tengo tres ediciones de libro y la mayoría, o sea, de las tres ediciones que son mil cada edición, habré regalado dos mil novecientos cincuenta. Y por ahí alguna venta, ¿no? Pero, la satisfacción de que un niño de once, doce años venga y te diga yo quiero ser biólogo marino, eso no tiene precio. Entonces, sí, antes iba a los colegios a través de la red científica, que soy parte de la red científica, o he sido, este, iba a diferentes colegios, a Marques, a Lurín, a diferentes sitios. Pero el tema es que ahora mi libro ya lo tengo en YouTube, ya lo colgué a YouTube. Entonces, lo he hecho una película con títeres, quizás tenga que perfeccionarlo más adelante, es la, es una larga lucha para haberlo podido lograr porque diferentes personas me estafaron, pero lo hice y ya lo tengo en YouTube, así que cualquier persona que quiera ver el libro tiene acceso a él gratis, gratuitamente, pone Nacido para el Mar película y lo busca en YouTube. Sí, nosotros después vamos a pasar un pequeño extracto porque, porque lo vimos, lógicamente no podíamos dejar pasar una creación de esa naturaleza. Agradecido. Porque sobre todo nuestra gran preocupación está relacionada pues con este tema del mar. Mira, estaba leyendo una serie de investigaciones y que causan horror, o sea, hay un investigador, un científico que está en el mar que le gusta estudiar, investigar sobre los albatros y su sorpresa en la investigación al encontrar cantidad de crías muertas, ¿no? La cantidad de plástico, de tapitas y cosas por el estilo que los encuentran y que no tienen posibilidades. yo me han dado, ya bueno, en el Ministerio del Ambiente ya me conocen, o sea, tengo un récord, pues no sé, de 50, 100 cartas, o sea, ya es más, o sea, alguna vez Braque me premió como ciudadano ecológico, ¿no? Pero en realidad ese título es nada, ¿me entiendes? Porque se pierde en el espacio porque de todas maneras el esfuerzo es titánico, pero hay que hacerlo. Pero todo empieza con un tema de sensibilidad hacia lo que quieres, hacia tu patria. O sea, por ejemplo, las etiquetas de las gaseosas, no tenemos ninguna gaseosa de plástico acá, pero las etiquetas, a la hora que se sale de la bebida, ellas flotan, pero tienen algo metálico que hace que brille y las agiotas las comen. Quizás esas etiquetas pueden ser de papel, reciclado, papel. Y, por ejemplo, las colillas de cigarrillos, en Inglaterra yo sé que hay colillas de cigarrillos con semillas, que cuando el fumador las tira al piso, y brota. Brota un árbol. Hay que evolucionar un poquito. O sea, ok, tenemos esto, ya está hecho, ¿qué hacemos para revertir todo esto? Porque, de todas maneras, tiene que haber un cambio. En realidad, tú señalabas algo y que yo creo que es por ahí donde debemos empezar. Con un cambio de nuestra formación. Cómo ver al ser humano en sí, ¿no? Cómo verse uno, cómo proyectarse a nuevas generaciones qué les queremos dar, qué les queremos enseñar, como tú señalabas. ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué se les está dejando a ellos y qué es lo que ellos deben aprender para que tengan pues una vida mejor, una vida más saludable? Porque realmente todo lo que se siembre hoy se va a cosechar. Nosotros no lo vamos a ver probablemente, quizás nuestros nietos, pero si no se actúa desde hoy, mañana realmente ya es tarde. Quizás ese programa también llega a alguien en el Ministerio del Ambiente o a alguien en el Ministerio de la Producción y que vea cómo está una playa, que vaya a caminar por la playa, que vea que muchos todavía siguen pescando con dinamita. Y eso es prohibido, altamente prohibido. Yo una vez tuve la oportunidad de estar bajo el agua cuando un tipo tiene una dinamita arriba y en verdad la onda expansiva, yo viví en Terratas donde pusieron la bomba, la onda expansiva fue más fuerte que la onda expansiva en Terratas. O sea, a ese punto. Entonces, imagínate los pobres peces abajo, porque está bien, ya todo el mundo tiene derecho a comer, todo el mundo tiene derecho a alimentarse, ok, pero tienes que ser consecuente con lo que haces, no puedes destruir todo un radio de no sé cuántos, 100, 200 metros más las implicancias que eso trae por sacar cuatro pescados, no tiene lógica. Sí, además que hay algo que a veces nos olvidamos que existe la palabra respeto, respeto a la vida, sea cual sea la vida que se tiene, después nos quejamos porque está en extinción X especies. En portugués suena muy bonito, natureza, a la naturaleza, un respeto a la naturaleza, o sea, ¿qué nos cuesta? Si vemos una palomita dañada, agarrar y ponerla un costadito por lo menos, o sea, no sean indiferentes. El problema está ahí. La indiferencia mata, pero por ahí viene la cultura, porque si tú me enseñas a que eso está mal, a todo lo que matan, a que todo lo que tú haces, te va a revertir, porque, o sea, no tiene lógica, todo lo botamos al mar y el mar después nos va a comer, ¿qué estamos comiendo? Bueno, hay alta incidencia de mercurio, de metales pesados, que es lo primero que salta, y cuántas más otras cosas más van a saltar, porque eso no lo sabemos todavía. Sí, en realidad falta mucho y como tú bien señalabas, hay toda una preocupación con el medio ambiente que no es la proporcional, porque debería ser mucho más coherente, mucho más consciente y la reglamentación debería aplicarse, ¿no?, para el cuidado de nuestro medio ambiente, pero como señalabas, sobre el mar poco o nada se sabe. Yo no soy biólogo, yo soy un hombre de mar, nací, tengo fotos peladitos de esa época, en el mar, en la herradura, unas playas hermosas, en las cascadas, en agua dulce, disfrutando esas aguas hermosas, termales, ya no hay eso, pero, más allá de todo eso, mi aprendizaje ha sido a través del tiempo y todos los días siempre aprendo algo, entonces, a toda la gente que nos está viendo, ok, lo que está hecho, ya está hecho, ya no se puede revertir, pero sí podemos mejorar, podemos decir, bueno, ok, a los maestros, revisar su currícula y decir, pucha del mar, que estamos enseñando del mar, yo me acuerdo que una vez me entrevistó esta chica de la Quintana y previo a emisiones para media hora y te maquillan y todo, entonces, te dan 50 libros para leer, me agarro un libro de Perú y comenzar las proyecciones para el 2021 en Perú y hablaban de minería, así de tanto, de agricultura, así de tanto, de, del mar, una hoja, una hoja del mar, ¿tú sabes cómo se llama la UNESCO al fondo marino? La última frontera, la última frontera, si alguien de la UNESCO me está viendo, por favor, que cambie ahora que llegan la primera frontera, conocemos, hemos descubierto planetas fuera y todavía no sabemos si existen o no las sirenas, qué maravilla, por ahí dicen que sí, ¿qué te parece? Pues en realidad hay mucha leyenda, como dicen, leyenda urbana, pero en realidad hay todo un misterio, de los tritones, de las sirenas, de la comunicación que se supone se desarrolla en un lenguaje especial entre los propios animales, la capacidad de inteligencia que tienen especialmente los delfines. Cuando escuchas a las ballenas comunicarse kilómetros, o sea, no necesitan teléfonos, celulares, ni chatearnas, qué maravilla, entonces, ¿por qué no aprender un poquito de estos seres milenarios, tiburones, las iguanas marinas, milenarios, aprender un poquito y a respetar naturaleza? Sí, sí, es verdad. El problema que yo siento es que la mayoría de las personas como que no prestamos atención a la situación, el tema que tú comentaste y cómo nació tu cuento, ¿no? Yo veo a las personas ya por experiencia personal, caminando por las playas, qué sé yo, y no les hace ninguna vergüenza si están con una botella de plástico, las tiran. Si van frente al mar a disfrutar lo que esta naturaleza nos ofrece y dejan huesos de pollo, huesos de esto, huesos de aquello, basura, sin recogerla. No, sí. Y entonces, ahí nosotros nos preguntamos qué podemos hacer ahora, en este momento con los adultos, porque los niños que están alrededor de estas personas aprenden eso. Totalmente cierto. En realidad, el trabajo sabroso empezaba con los niños, tener brigadas brigadas de Baywatch, de niños que cuiden la playa, ¿por qué no? Muchas veces yo voy mucho a pescadores, a la playa de pescadores a remar, y es un sitio paradisíaco, va mucha gente, gente buena a disfrutar la playa y ellos limpian y cuidan la playa y cuando ven a alguien que bota algo, le enseñan, pero lo que pasa es que muchas playas no tienen botaderos de basura, honestamente. No hay. No hay. Y los pocos que hay están colapsados, la verdad. Pero también es un tema de cultura. Entonces, como te digo, qué bonito, hacer clases vivenciales, ¿por qué no los colegios en vez de estar encerrados tanto en el colegio, ir a hacer clases vivenciales, disfrutar un poco, compartir con la gente de puertos, con los pescadores, tantas experiencias, imagínate, cuántas experiencias puede tener un pescador. Claro. Si a diario se juega la vida. Eso es verdad. Yo personalmente te puedo decir eso. Entonces, se puede hacer cosas diferentes, salir un poquito del... Yo entiendo que los maestros tienen un currículum por hacer. Pero siempre hay extracurriculares. Claro. Y deberían hacerlo acercarse un poquito hacia la orilla, el mar, ni siquiera adentro del mar, porque adentro del mar ya es diferente, te hace mojar, hace frío, no, que ya... René Quinton, un francés, un científico, filósofo de 50.000, descubrió las propiedades del agua de mar. La composición química del agua de mar es idéntica a la composición química de la célula nuestra. Cierto. Tú tomas agua de mar y te curas. Él curaba enfermos con agua de mar. El mensaje para los profesores que nos están viendo o alguna persona interesada y me siga un poquito puede hacer que cambie un poquito la vida. Bueno, en realidad lo que nosotros queremos es que se cambie la mentalidad, no solamente la vida, la mentalidad de todos nosotros para cambiar nuestra vida. Porque realmente hay un tema que también me gustaría tocar ahorita antes de irnos al corte sobre los efectos nocivos del aceite. Yo creo que ese es un tema que para nosotros es bien complicado. Acá me han dado un vasito con agua maravillosa. He traído una copa yo de mi restaurante simulando que es el mar maravilloso. Se ve claro, clarísimo a través de la pantalla. Y he traído un poquito de aceite vegetal, cualquiera. mira, no sé si se llega a ver el color. Sí, se llega a ver. cómo cambia y si lo muevo. Imagínate que eres un pez y lo ves por abajo. Mira cómo se ve. Cierto. Toneladas, toneladas de aceite se están botando al mar gracias al auge de nuestra gastronomía. Las yuquitas, esto, todo el mundo donde bota el aceite al lavadero, al desagüe. Entonces yo hablo en voz alta y digo no, no lo boten en una bolsita, en una botellita, júntenos en diferentes municipios, tanto San Isidro como Miraflores tienen acopiadores de aceite. En los diferentes puestos de gasolina. También, qué bueno. Y si no, avíseme a mí, junten y yo lo recojo. O sea, todo se puede hacer. Todo se recicla. Pero no lo boten al mar, no lo boten al río porque todo eso va a contaminar en el río. Imagínate a la vegetación que está por ahí. Ahí ya no crece nada. Cierto. La mata. La mata. La mata todas las propiedades, todas las proteínas que pudiese tener y toma muchos años volverla a ser productiva. ojo que esto está solo aceite. Imagínate que con grasas y con otras cosas. Hace, bueno, detergentes y eso cambia, ¿no? La composición que imita. Y además que no es muy complicado. Yo siempre recuerdo que me han enseñado en otros lugares, confieso, no ha sido acá. Pero en todo caso vale la pena compartirlo. Si tú tienes una sartén, que sé yo, dejas enfriar el aceite. Después lo reviertes con una coladera, ¿no? En una botella de plástico y si ya, si no tienes la coladera, ponla toda porque igual eso se va a reciclar y se va a hacer todo un tratamiento. Y ese producto se va a convertir en un otro producto utilizado para los cargos. Por ejemplo, en la Universidad Agraria se hace glicerina con el aceite. En otros sitios se hace jabón. Cierto. Entonces, se puede hacer muchas cosas. Se puede reutilizar. Cosméticos se pueden hacer. Entonces, es cuestión de un poquito de ingenio y colaboración de las amas de casa también, ¿no? En realidad es aprender a hacerse un minuto de tiempo, dejar enfriar el aceite. Yo normalmente lo hago al día siguiente, confieso, porque ya lo dejo ahí para no estar con ese tema en la cabeza y al día siguiente lo paso a una botella plástica y se recicla el plástico y el aceite. Y nosotros estamos mínimamente porque es nada lo que uno hace evitando que entre al mar. Lo que pasa es que el aceite en el mar se esparce, se esparce. ¿Qué pasa? Que al volverse el aceite flota entonces crea un efecto, un espejo. La luz solar refracta, refracta sobre el aceite y no entra cortando la cadena simbiótica que tiene que hacer con el placto. Al flotar eso sobre la superficie no permite que absorba el CO2 y que salga el oxígeno. Imagínate, con una sola función que haga, es un montón. Imagínate, se están dando tres y aparte, la que nadie sabe que alguna vez se lo dije a un panelista muy importante, yo estoy convencido que la contaminación genera el calentamiento global. porque el aceite hay muchas investigaciones que se llaman y no hay oxigenación. Entonces se encapsula todo, pero es otro tema. Sí, bueno, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte antes de continuar hablando con ese tema. Yo creo que el tiempo nos va a faltar, pero de todos modos te agradezco muchísimo. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para cuidar el mar? ¿Qué es lo que debemos evitar hacer sobre nuestro mar y qué es lo que representa en beneficio? Haciendo esos pequeños detalles. Nos vamos al corte y regresamos. La atención a la primera infancia especialmente en niños de 0 a 3 años es fundamental. Es por esta razón que con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión que sirva para fortalecer, actualizar y compartir información relacionada a los cuidados y educación de los niños de 0 a 3 años, la iniciativa Inversión en la Infancia representada por Asociación Salgalú para el Desarrollo en alianza con la Red Nacional de Promoción de la Infancia presentan el programa virtual de 0 a 3, un buen comienzo de vida. Desde este 17 de mayo, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde durante 15 semanas, podrás acceder a la programación e interactuar con los expositores y especialistas en el tema a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción para la atención de la primera infancia. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com slash de 0 a 3 www.salgalucapacitacion.com 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 Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora pues antes de responder la pregunta de qué debemos hacer para cuidar nuestro mal porque es urgente que hagamos algo ahora, no mañana, no pasado, ahora, veamos un pequeño fragmento del libro que está hablando Pedro y que nos va a hacer reflexionar sobre la importancia de por qué cuidar al mar, por qué nuestros niños deben aprender a respetar no solamente el mar, los animales y las especies que están en ese medio y lo que los adultos debemos hacer. Veamos. Pedro iba todas las tardes a la playa, un día caminando por la playa a lo lejos. Divisa un grupo de niños que estaban en círculo tirando piedras a algo que no lograba distinguir. La curiosidad lo invade, corre rápidamente hacia ellos y ve que esas piedras tenían como objetivo a un animalito, una especie de lagartija pero más grande de color naranja que había caído de una hendidura profunda hecha por las olas en la arena y no podía subir para salvar su vida. Pedro, consternado por semejante hecho, levanta la voz y gritó al cielo de tal modo que dejó a todos sorprendidos e inmediatamente se lanzó al fondo del hueco de arena tomando al habitante desconocido aún por él con decisión. Luego, trepó la arena a fofa hábilmente liberándolo en la orilla del mar. Los niños que lo conocían seguían petrificados como si fueran estatuas. Él se alejó del grupo rumbo a su casa sin siquiera mirarlos. Llegó llorando porque no podía concebir cómo había gente que hiciera daño a otras especies y que disfrutaran con ello. Mamá estaba en casa. Ella trató de consolarlo, de explicarle que eso es normal. Cuando crezcan aquellos niños se darán cuenta y entenderán. Él con cariño replicó. Mamá, si no entienden de niños, menos entenderán de adultos. Pedro esperaba siempre el timbre de salida del colegio. Le había preguntado a su profesora de ciencias sobre quién era ese animalillo que salvó de las piedras. Era una iguana. Cerca a la orilla la ve. Está comiendo selectivamente una hierba roja que buscaba entre las demás hierbas que crecían sobre el lado de la piedra a donde llegaba gran parte del agua espumosa de las olas. ¿Cuál sería su felicidad cuando al acercarse más era la iguana? Ella no se movió. Siguió hurgando entre las piedras buscando su apreciado alimento y volteándose lentamente miró a Pedro fijamente a los ojos y movió sus labios y le dice Gracias. Pedro sorprendido que no salía de su conmoción al escucharla rápidamente le preguntó ¿Quién eres tú? Voy una iguana marina la última de mi especie vengo desde las Islas Galápagos en Ecuador mi nombre es Fernandina y he venido a buscarte para agradecerte primero el haberme salvado la vida segundo para darte una gran misión te contaré del mundo que existe más allá de tus narices de la inmensidad del mar y de lo que sucederá muy pronto bueno ustedes han visto que es un tema maravilloso sobre todo con mucha sensibilidad y antes de responder las preguntas de cómo cuidar el mar pues estamos con Pedro y Pedro nos va a hablar de su inspiración relacionada con ese tema el trabajo que ya nos había comentado que ha pasado para lograr tener esta producción y lógicamente el mensaje que trae ¿no? Pedro el mensaje es si quieres conocer el mar debes ver más allá de la superficie muchas veces uno juzga a alguien sin conocerlo ¿no? wow pero el mar ¿quién conoce el mar? me acuerdo de Donoso hay un poeta Donoso que que habla del mar un poema muy bonito pero es largo lamentablemente pero el mar hay que hay que comenzar a conocerlo descubrir investigar tenemos este héroe espectacular Grau tenemos un mar que nos baña tenemos la posibilidad desde una capital a escasos metros del mar y no puede ser que no nos conozcamos y que no haya yo entiendo que de repente distritos que no están cerca del mar no tengan un acercamiento pero los que están cerca del mar deberían tener un acercamiento y deberían ser hombres de mar o mujeres de mar necesitamos que esta onda azul buena onda llegue a esos corazones de cada niño y por eso puse el libro en youtube gratuitamente porque un amigo marketing no hay que venderlo sabes que hermano el daño es tan grande como dices tú la basura es tan grande el daño que esto va más allá traspasa a mis posibilidades ponlo ponlo nomás gratuitamente eso es lo que he hecho en realidad es muy interesante sobre todo que sirve para reflexionar pues sobre la santa ignorancia que tenemos con relación al mar realmente es bastante inquietante y hablando de ello que podemos hacer para evitar contaminar el mar o sea desde nuestra realidad porque hay que aceptar que la realidad es esta si bueno como te digo el boom de la gastronomía yo he ido a dos tres institutos a dar charlas de el por qué no botar el aceite y la gente sale concientizada pero es muy grande esto ahora se da pal una tarea titánica ya ha abierto la chira para la limpieza del mar y cada vez está más limpia las costas sobre todo la parte de la costa verde pero la tarea es titánica es titánica empezar con los profesores hacer trabajo con los niños que en vez de que en vez de llevar un juguete lleven una botella de aceite y que eso eso puede servir de recursos para el mismo colegio claro yo me acuerdo que alguna vez este una charla en un colegio y un niño guardó tres años de aceite para reciclarlo y me lo entregó entonces esas satisfacciones no tienen precio entonces los maestros recuperen un poquito eso y el mensaje es muy grande yo me o sea comienzo a pensar y me voy pero sin embargo tenemos que ser puntuales o sea hacia donde vamos que queremos que le vamos a dejar a las nuevas generaciones escucho todos los días yo a ese doctor Pérez Arvela y habla de las algas marinas acá en Perú no comemos algas lo cual es un pecado las exportamos a nada y hay anemia y desnutrición crónica infantil severa mira en vez de darle su vaso de leche con harta grasa ¿por qué no le damos un pancito con alga? unas galletas con avenas y algas marinas ¿por qué no desarrollar una cultura de cuidado hacia la naturaleza y hacia nosotros mismos? claro nos falta mucho en realidad yo creo que también nos falta un poco de investigación y yo en ese sentido yo amo la ciencia no soy científica lo voy a alimentar seguramente toda mi vida pero me gusta mucho la investigación y yo veo muchas universidades en diferentes partes del mundo que una de las tareas que tienen es saber cómo recuperar el mar ¿no? los diferentes porque hay que diferenciar entre océanos y mares ¿no? pero acá lo más importante es cómo recuperar el mar porque es lo que está a tu lado porque es lo que está cerca de ti veo jóvenes de diferentes universidades que están viendo la forma de cómo recuperar el plástico de cómo atraer el plástico de cómo atraer los metales y de cómo hacer este tipo de investigaciones acá honestamente busqué en diferentes lugares hay algunos hay pero no lo suficiente algunos bendecidos y tampoco tienen el suficiente presupuesto para que sea aplicado entonces las investigaciones quedan ahí el trabajo es citánico es citánico Defensoría del Pueblo Ministerio del Ambiente Ministerio de la Producción el trabajo es citánico pero hay que hacerlo hay que hacerlo y hay que acercarse al mar como vuelvo a decir o sea qué maravilla salir imagínate de colegio imagínate de niña tú que te lleven a la vera y que camines por la arena ¿sabes qué cosa? eso no tiene precios nunca te vas a olvidar en tu vida o sea sí además que es bueno ya es viendo al desarrollo del infante del niño ¿no? el caminar en la arena caminar en el pasto caminar no en el cemento duro porque realmente sí contribuye pero no hay nada como la propia naturaleza que te hace despertar todos los sensores de tus neuronas y captas la importancia de lo que ellos representan y como somos oxígeno también aspiramos esa energía positiva que la naturaleza te ofrece yo creo que todo padre que tiene un niño pequeño o inclusive los adultos que hagan esa apuesta porque además es un buen método para no tener estrés a mí el mar fue quien me ayudó en muchas decisiones en mi vida y por eso también la gratitud que tengo hacia él más de 30 años buceando de noche disfrutando de su belleza maravillosa sacando lenguados pulpos olvídate pero tenemos que cambiar la currícula más que cambiar porque va a sonar un poco que no que yo introducirla anexo anexo o sea ok ese es tu desayuno tu almuerzo tu comida ponle un lonchecito pues ponle lonchecito un poquito de mar ¿has probado agua de mar? ¿alguna vez has tomado agua de mar? cuando me intenté ahogar alguna vez cuando era muy chica pero realmente fue terrible sí fue terrible pero no yo por ejemplo cuando hago mi remo tomo un poco de agua de mar y es es revitalizador es mucho por descubrir pero anexo a la currícula porque cambiar definitivamente es difícil poner un poquito de mar sí también tienes otro aspecto de tu vida que me gustaría un poco conversar sobre tu restaurante ¿dónde lo tienes? ¿y realmente privilegia es una alimentación especial para los niños o es un menú para todos? privilegio la alimentación para todos en el sentido que trato de cuidar un poco no uso mucho crema de leche trato de hacer un poco más natural más natural dentro de lo que se puede ¿no? trato de limitar un poco la sal y otras cosas adicionales que tiene su límite también si le quitas mucho el peruano ahí mismo zapatea sí porque estamos acostumbrados a comidas bastante bien condimentadas que es agradable nadie lo duda que es saludable bueno pongámoslo entre comillas yo siempre tengo un agradecimiento especial también hacia mi restaurante porque gracias al restaurante pude descubrir el aceite pertenezco a un grupo de restaurantes saludables en la municipalidad de Miraflores y dentro de ello a unos restaurantes ecológicos mi foco acá tengo jabones ecológicos trato siempre de mantenerme a la vanguardia para contribuir un poco con la naturaleza el restaurante en sí funciona los niños ahora yo de niño nunca comía un ceviche por ejemplo en mi época no sé si tú recuerdas en mi época no se comía ceviche me daban mi carne mi carne mi carne yo feliz pero ahora un niño de 6 años y come su ceviche que rico que lo ves comiendo entonces hay que introducir las salas marinas ese es el reto que tengo yo un poco difícil porque las salas que tenemos acá las pequeñas tienen a veces choritos y piedritas dentro entonces he tenido que quitarlas pero hay unas salas que vienen de Japón de China vamos a investigar un poquito sobre el tema pero hay que investigar un poquito porque hay unos temas ahí medios especiales en Japón si sobre todo por las diferentes situaciones que ha vivido y uno tiene que tener las reservas del caso pero tampoco ser pues negativista no para nada hay que aparte de la comida japonesa es maravillosa vamos ahí si perfecto en realidad aquí lo que ya como para tenemos el tiempo necesario no sé porque siempre me están señalando los tiempos acá pero en fin ya para cerrar esta conversación que realmente te agradezco mucho me gustaría saber tú hablabas de cómo privilegiar una alimentación del problema que tenemos con el mar por la cantidad de metales porque esa es una parte peligrosa los plásticos los animales se comen nosotros de alguna manera comemos definitivamente eso eso es verdad pero lo preocupante son los metales los metales que no lo que pasa que por ejemplo acá en Perú hay el chaco que es una arcilla que es como como una harina que absorbe los metales la gente tiene que aprender a comer o sea usar chaco una vez al mes un poquito en una comida no te va a matar te va a hacer mucho bien y comenzar a limpiarse un poquito comenzar a rescatar un poco la comida nuestra de antaño de la milenaria que tenemos de los incas cierto en la kiwicha que son más naturales el tarwi la quinoa tenemos que comer mejorar nuestra alimentación un poquito no definitivamente definitivamente y nosotros siempre estamos apostando a una alimentación sana saludable y lógicamente hacemos el llamado que los bebés hasta los 6 meses solo la leche materna porque está comprobado demostrado a nivel de cultura a nivel de ciencia que solo la leche le va a dar todas las fortalezas al niño para que después pueda recibir otro tipo de alimentos y que además no solamente es el beneficio para el niño es el beneficio para la mamá también porque él le genera los hormonios las hormonas hormonios es otro idioma las hormonas empiezan a manejarse de una forma bastante sabia porque hace que el ser humano responda bueno yo te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros realmente te has dado el tiempo necesario y lógicamente lo que vamos a aprender de esta conversación yo creo que va a ser muy importante especialmente sobre el aceite que es lo que no se toma en cuenta un mensaje final tuyo en el mar la vida es más sabrosa hay tantos mensajes pero es simplemente un poquito de cariño hacia quien nos da tanto 10 momentos 10 horas si se puede si, si se puede muchísimas gracias por haber estado con nosotros te agradezco mucho y bueno nosotros nos vamos a un corte y regresamos con la siguiente parte de nuestro programa la salud y nutrición de los niños y niñas especialmente en situación de emergencia y desastres es fundamental ¿sabes cómo atenderlos? 1. priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición 2. promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad 3. cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada una sola fuerza por la infancia bueno amigos realmente hemos tenido una charla muy importante y nuestra preocupación siempre va a ser todo aquello que favorezca a nuestra primera infancia porque con la alimentación hay que tener mucho cuidado bueno y ahora sí cambiando de tema y siempre considerando la primera infancia está con nosotros Tabata Paredes ella nos va a traer las noticias comentadas relacionadas con la primera infancia adelante Tabata muchas gracias amigos bienvenidos a este bloque de noticias de la agencia de noticias de la infancia comenzamos pues con la primera información según el cenami la madrugada esta madrugada en Juliaca se ha registrado la temperatura más baja en lo que va del año se ha llegado a menos 5.4 grados Celsius esto lamentablemente es una situación muy preocupante para las autoridades debido a que hasta la fecha ya han sido 10 niños menores de 5 años los que han padecido han fallecido debido a una neumonía el último caso según reportan las autoridades se dio en el hospital Manuel Núñez Butrón de Puno este menor pues llegó al hospital para ser atendido pero lamentablemente ya no se pudo hacer nada por él esta situación está llamando mucho la atención de las autoridades también de acá del centro de Lima de Lima Central pues desde acá se estarían destinando en los próximos días material para poder ayudar a controlar estas heladas lamentable situación por la que viven nuestros hermanos de Juliaca y bueno cambiando de información en octubre próximo el Perú será sede de un importante seminario internacional sobre la niñez y los medios de comunicación en estos se van a tratar los lineamientos que van a servir como base para las futuras políticas públicas del país en relación a la infancia y nos parece que esto es importantísimo debido a que los medios de comunicación tendrían que estar más enfocados a distribuir o dar información a favor de la niñez de nuestra infancia que es el pilar de nuestro futuro esperemos pues a ver qué es lo que pasa en este seminario y cuáles son las conclusiones a las que se llegará y bueno continuando con las noticias el día de ayer un grupo de la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabática realizó una marcha esta marcha en contra del consumo pues de este producto tan nocivo para el público en general lo que llamó y alarmó a la población fue que según los reportes que ellos tienen cada año 8.000 niños en el país en nuestro país se inician en el consumo de tabaco y es preocupante considerar que el promedio de la edad en que los niños se meten en el mundo del tabaco es de 13 años esto es incluso menos que el registrado el año pasado sin embargo y pese a que esta cifra todavía es alarmante y llama mucho la atención de la población se dice que estaría reduciéndose si así estamos ahora como habíamos estado antes un poco que estarán haciendo las autoridades al respecto esperamos pues que nos den una respuesta que pueda dar tranquilidad a los padres de familia y bueno tenemos una buena noticia dentro de todo en Surquillo niños de escasos recursos van a recibir almuerzos nutritivos según nos informa la comuna del sector este plan se llama un programa de impulso local de aprendizaje surquillano ellos van a recibir pues una nutrida merienda cada vez que salgan ellos de lunes a viernes a las 11 de la mañana específicamente van a ser escolares de bajos recursos y según nos cuentan la la ración consiste en una sopa nutritiva que contiene alimentos como verduras cereales hojuelas de avena de quinoa y kiwicha harina de maíz trigo frejoles pescado pollo o carne eso se ve muy prometedor y esperemos pues que sea asimilado por estos menores de escasos recursos eso ha sido todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana bueno muchísimas gracias Tabata realmente que decir muertes anunciadas que se vienen repitiendo todos los años y es preocupante porque si bien es cierto que todo el apoyo toda la ayuda que se viene recibiendo para proteger de alguna manera del frío es que son paliativos no son resultados finales lo que se tiene que hacer es elevar la temperatura que se tiene en las regiones especialmente altoandinas es una responsabilidad de todos infelizmente pues todavía no aprendemos que estas temperaturas matan y mi pregunta y con esto voy a terminar va a quedar así ¿qué pasa en Canadá en el polo norte en el polo sur donde las temperaturas llegan a 35 grados bajo cero los polos norte sabemos que llegan a 50 55 60 sin mal recuerdo la información llegan en temperatura y la cantidad de decesos no son tan altas como nosotros tenemos en nuestro país existen formas de evitar que el frío llegue de esa naturaleza existen formas de evitar que las mamitas mueran al momento de tener a sus bebés por el shock térmico que reciben al momento de dar a luz y el bebé se congela porque de estar 24 grados dentro del vientre materno sale a 0 grados y sin ningún tipo de calefacción o protección realmente es inconcebible yo siempre voy a preguntar tenemos derecho a indignarnos y le pregunto a cualquiera de nosotros me incluyo ¿qué estamos haciendo para evitar que estos niños mueran? ¿qué estamos haciendo para evitar que estas mamás mueran? y que dejen tantos niños regados en el mundo ¿sabe Dios expuestos a qué? realmente es una situación que debemos ponernos a reflexión y actuar porque hoy día como siempre digo ya es tarde pero hay que hacerlo bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros estaremos la próxima semana con otra edición más y recuerden mañana en Salgalú Radio Ciudades Saludables estará con nosotros la representante de la organización para hablar de este tema del reciclaje y de cómo podemos tener una ciudad mejor muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima semana hasta la próxima semana